Mire, a mi señora, así es. Así es, toco. Está siendo horrible. Así no es toco. Pues, ¿cómo es? Sí, así. 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 Ahora espero que sí, va a tener. Entonces, un poquito se sale de la línea. Un poquito se sale de la línea. Bueno, es que les voy a enseñar bien. Pues, miren. Tienes la guitarra. Pero se tiene que hacer eso. Y así no, trae el calvazo en la cabeza. Ok. ¿Aquitamos? A ver. Entonces. Así es. Pero tú. Mire, coge la mitad. Pones así. Coge el único. Así, guipas. Pero ya está. Intéptalo. A ver, espero que sí se haga bien. Para mí ya pasamos ahora a la Eurocopa de Naciones. ¿Para mí ya no sabe nada? Te falta mucho, niño. Sí, niño. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que enseñar? Mucho tiempo. Pues, por ahí mañana viene todo. Para que así aprendes a guitarra. A ver, le vamos a enseñar. ¿Me la prestas? ¿Me la llevo? Porque entonces, ¿cómo vas a aprender? Porque tienes que venir para mañana. ¡Campi! Sí. Bueno, entonces me la prestas. Yo te la traigo mañana. Por ejemplo. Sí, sí. Llévesela. A mí, mira, llévesela. Y me la trae mañana. Porque tengo otra guitarra. Pero eso es mi preferida. Bueno, está bien. No, dime. A ver. Pero me la trae mañana. Tengo otra, pero no. Esta no la me gusta tanto. Por acá está, pero no la creo. Me gusta más ella porque tiene un lobo. Y es mi preferida. Pero me la trae mañana. Pero vamos a... Le voy a enseñar un poco más a guitarra guitarra. Ya. Entonces, nada, voy. Vaya, váyase. No, pues ya no se vaya. No, pero ya no vayase, vaya, se vaya. Ay, no, y yo mañana tengo que volver a venir. Ay, está bien, más. Les debería venir acá.